Hola, buenas noches a todos mis amigos que van a ver este video, espero les gusta, compartan este video quiero decirles que ahorita ya estoy en casita, estoy un poco relajado, un poco con frío extrañando mi muñequito porque este es con el que yo duermo déjenme decirles que ya llegó navidad, ya llegó una época donde debemos de tener mucho cuidado hay que celebrar, sí, hay que celebrar, pero con mucho cuidado más para aquellas personas que le permiten a sus hijos reventar cohetes hay que andar muy pendiente de nuestros hijos, ¿por qué? porque ahora existe una ley en El Salvador que si los hijos se queman automáticamente lo van a llegar a meterlo preso, ¿por qué? porque han descuidado lo que son los niños así es que también aquellas personas que van a visitar las playas el 25 y el 1 de enero déjenme decirles que tienen que tener mucho cuidado porque muchas veces no se sabe cómo está el mar no se sabe cómo está el tiempo, hay delincuencia y todo eso hay que revisar también lo que son los vehículos, los frenos y todo eso son precauciones que uno debe de tener así es que amigos, aquí estamos en mi casita un poco con sueño porque ya tengo que irme a acostar porque mañana me toca mañanear, me tengo que levantar a las 3 y media de la mañana porque tengo que viajar hasta Usulután amigos, ¿a qué? ustedes se van a preguntar a qué voy a viajar no crean que voy a viajar en avión, en barco no, voy a viajar en un medio de transporte en un bus, amigos pero me va a tocar mañanear porque tengo que ir a grabar con los chicos de Cocinando con El Salvador Acción con Florencio Acción y me va a tocar súper pesado, súper pesado ustedes no se imaginan ustedes pueden decir yo antes cuando veía los videos de YouTube decían, no, en playa no cuesta uno sufre andar haciendo videos, amigos porque en invierno uno se moja todo cuando le toca salir a lugares lejos aguanta frío aguanta cualquier cosa déjenme decirle que la vez pasada que fuimos a allá al 4K nos venimos casi a las 7 y media de la noche pero nos venían siguiendo un carro acá por la libertad nosotros o sea no sabíamos que qué es lo que pretendía o qué es lo que quería nosotros no sabemos que por qué pasó ese caso nos venían siguiendo nos dispararon gracias a Dios gracias a Dios que nosotros cada vez que salimos oramos oramos con los chicos con los chicos del canal de Cocinando con El Salvador Acción gracias a Dios gracias a Dios gracias a Dios cocina oramos como le repito y ese día pasó ese caso que nos dispararon y quizás él pensó que el motorista iba solo pero nosotros íbamos atrás solo nos paramos que nos viera él que llevaba más gente y gracias a Dios no pasó a más el hombre se fue se perdió o a saber que se hizo no se sabe si andaba ebrio pero bien de repente nos disparó así es que son casos que uno haciendo videos sufre amigo así es que como les repito espero les guste este video que compartan este este video se sigan suscribiendo denle click a la campanita porque para poder apoyarme para poder seguir haciendo videos amigo así es que espero que pasen feliz navidad que lo disfruten con su familia que que compartan y que tengan mucha precaución con aquellos personas o aquellos niños que revientan pólvora así es que hasta acá dejo este video y hasta la próxima bye